Vamos a volver a tenerlo, en este caso, del otro lado de la línea, como entrevistado formal, lo que cuesta eso, porque bueno, ha sido columnista de este espacio durante mucho tiempo, Leandro Amoretti, economista, ahora está justamente en el Instituto Cifra, que depende de la Central de Trabajadores Argentinos de la República Argentina. Leandro, ¿cómo te va? Martín López Lastra, por acá. Martín, muy buenas tardes, gracias por el llamado, extrañaba esa música de Cortina. Sí, ¿no? Bueno, te lo vamos a mandar entonces por WhatsApp, acá Marco, que es un amigo también. No hemos cambiado, ¿viste? Que somos muy previsibles, justamente. Hemos cambiado otras Cortinas, hay otras cosas, con los años cambió un poquito. Muy bien, muy bien. Bueno, Leandro, no digo que me sorprende, porque conocemos de tu capacidad de análisis, más allá de todo, uno nunca es neutral ante la realidad, pero sí que investigas con muchísima honestidad profesional, y hemos visto justamente el último informe de Cifra, de la Central de Trabajadores Argentinos, de Nación, ¿no? Ahí estás colaborando con Yasky directamente. Así es, así es, es el Centro Cifra, que tiene una larga trayectoria impulsada hace varios años por Eduardo Basualdo, y que ahora conduce Pablo Manzanelli. Ah, perfecto. Bueno, Leandro, estaba mirando, qué suerte que piensan los periodistas, porque hay un, si bien es un extenso informe, pero hacen un resumen justamente con las conclusiones. Entonces, bueno, la primera, yo rescaté ahí dos, que es la de una contradicción respecto de que, según la versión oficial, el gobierno o el país se está desendeudando, pero tampoco tiene acceso a crédito, eso por un lado, y después está el tema este de, la verdad que es un golpazo, porque está bien que baje la inflación, pero un 9% de recesión interanual me parece impresionante. Por donde quieras, empezamos. Bueno, hay muchas discusiones del campo de la economía política, ¿no? Hay interrogantes. Los invito a que quieran ingresar al informe, pueden ingresar a la página del Centro Cifra y descargarlo. Pero me gustaría plantear, comenzar por la caída de la actividad, porque vos antes de la presentación mencionabas el índice de pobreza, recién recién se publicó a las 4, si no me equivoco, ya están los números disponibles en la página del INDEC, pero la caída de la actividad en el primer semestre es muy, muy importante, vos mencionabas el porcentaje del 9%, por supuesto, es sin contar el agro, recordemos que el año pasado hubo una sequía muy importante para el sector agropecuario en la Argentina, con lo cual hicimos una doble comparación, una comparación con todos los sectores de actividad, y una comparación sin el agro, y con todos los sectores de actividad la caída da 6,6% en el primer semestre, creo que es una caída muy, muy importante, y por supuesto, si sacamos el campo, la caída se profundiza. Y para que los oyentes se den una idea de la magnitud de la recesión, es decir, de la magnitud de la contracción de la economía argentina, podemos pensar en dos años muy particulares, el año de la pandemia, el 2020, que todos recordamos que... Esa famosa caída de marzo-abril, ¿no? Que era un tobogán. Bueno, el PIB ese año cayó casi un 10%, y otro año también muy particular, un año de crisis económica y política, el año 2002, bueno, el PIB también cayó 10%. Acá estamos mencionando, bueno, un 9%, pero tenemos la particular del agro, podemos contar todos los sectores, una caída del 6,6% en el primer semestre, y bueno, es una recesión muy, muy importante, un proceso de contracción económica, que no pareciera tener a la vista algún motor de reimpulso. Por supuesto, siempre hay rebotes, pero hay muchas preguntas interno antes abiertos respecto a qué va a suceder, cómo va a completar el año en términos de desempeño económico, y en particular, hace el año que viene, porque estamos en una situación de fragilidad del sector externo, y de crisis de la deuda, ¿no? De la deuda del sector público, de la deuda externa, ya que el año que viene hay una cantidad de encimientos superior a 17.000 millones de dólares, y con los niveles de riesgo París que tiene Argentina, y la situación de tal fragilidad, pareciera ser que los mercados de crédito no son una opción por el momento. Por lo cual, se abren interrogantes, y algunas de las preguntas y discusiones que planteamos en el informe, tratan de sistematizar las discusiones que hay dentro del campo de la ortodoxia económica, ¿no? Y en particular mencionamos alrededor del CEPO, hay una discusión que se pudo observar en las últimas semanas, entre dos referentes, ¿no? Arreacio y Cavallo, que plantean posiciones distintas respecto a hacer con el CEPO, y cuando hablamos del CEPO, hablamos de qué hacer con el tipo de cambio, que es una abriera económica muy importante en la Argentina. Claro. Volviendo a la recesión, y volviendo a las consecuencias, bueno, yo, la verdad que es lamentable decirlo, pero me canso de ver noticias con despidos, con suspensiones y demás, algo que, bueno, por lo menos en este espacio, aquí en Keops, lo seguimos, ¿eh? Día a día, aunque digan que los medios, cuando se refiere a los medios, hablan de los medios más dominantes del mercado, que omiten justamente estas discusiones. Pero es impresionante cómo se va traduciendo en el tema de despidos, suspensiones, recortes de horas extras y demás, en actividades que antes explotaban, hace unos años, estamos hablando de desmata y demás. Esto, bueno, continúa. Mirá, yo, te soy sincero, pensé que el desempleo iba a ser todavía más alto, ¿no? Nosotros lo que registramos es que el desempleo, ahí se incrementó aproximadamente en 450.000 personas, la categoría de desocupados. Por supuesto, hay un proceso de destrucción de empleo, pero que en términos porcentuales es inferior al impacto de la recesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno esperaría que en los meses y en los trimestres que continúen siga creciendo el desempleo, porque en general, lo que, si tomamos series económicas largas, lo que observamos es que hay un retraso en cuanto a las variables desempleo y recesión. Es decir, hay un proceso de rezago en el mercado de trabajo luego de un proceso de caída del empleo. Y eso lo podemos pensar a nivel microeconómico, que el sector empresarial busca postergar la situación de despidos y suspensiones en el mayor tiempo que puede, ¿no? Por supuesto, porque eso, a medida que es más compleja la actividad productiva, tiene costos hundidos respecto a la formación de personal. No es fácil formar un personal para determinadas actividades, oficios o tareas. Y bueno, depende del sector. Y mientras más compleja sea la tarea, lo que vemos es que hay un intento de postergar más la situación de crisis en el lado de reducción de personal. Pero, por supuesto, para las personas que han perdido su trabajo, es una situación crítica. La particularidad que vemos en la actualidad y que yo creo que se va a profundizar en los próximos meses es que se va a combinar un proceso de crecimiento de desempleo, quizá con rezago, quizá con diferentes dinámicas, con un proceso que es notorio en la actualidad de pérdida de por exitivo de aquellos que conservaron su trabajo. Es decir, tenemos un crecimiento del desempleo, pero también tuvimos en estos más de ocho meses un proceso de ajuste del por exitivo de todos los sectores. Por supuesto, con heterogeneidad. El sector privado formal ha perdido, pero el sector estatal y el informal han perdido muchísimo más, y también los jubilados. Entonces, se combina un fenómeno muy regresivo que plantea discusiones para el sector del sindicalismo con crecimiento del desempleo y con crecimiento del por exitivo de los trabajadores en su heterogeneidad. Vamos a ver cómo se van compensando esas dos variables. Hay una discusión dentro del campo de la paradoxia económica que es que Argentina está sufriendo un proceso de transformación de su mercado de trabajo. Bueno, ahí soy, Baleandro, perdóname que te interrumpa porque viene justito. Hoy se publicó, hoy se oficializó la famosa reforma laboral que determina recortes de derechos adquiridos. A eso nos referimos con una especie de recambio o transformación, ¿no? Exacto, hay economistas que plantean que vamos a hacer un proceso de que nuestro mercado de trabajo se parezca más a los países más pobres de América Latina, ¿no? O sea, Argentina, a pesar de que tiene una gran informalidad, tiene un mercado de trabajo formal privado, que tenía una serie de derechos conquistados y niveles de esos relativamente altos. Bueno, algunos economistas que son especialistas en mercado de trabajo lo que dicen es que estamos sufriendo un proceso, que con este gobierno se ha acelerado, de precarización del mercado laboral, en el cual se destruyen trabajos formales y de alta calidad y de altos ingresos, y se crean trabajos informales de menores ingresos y de menor estabilidad. Entonces, eso es un retroceso claramente, pero lo que hace es que el mercado de trabajo pueda ser más flexible, ¿no? Que se ajuste cada vez más rápido a los procesos de crisis. Desde un punto de vista, es regresivo, es una complicación, es un retroceso para el conjunto de los trabajadores en la Argentina. Desde el punto de vista del gobierno y de algún sector empresarial, entienden que es la manera de flexibilizar el mercado de trabajo y de que se generen impuestos más rápidos. La historia argentina muestra y da evidencias de que eso así no ha dado buenos resultados, ¿no? Digo, particular por la década del 90. Claro, yo no quiero tampoco centrar la entrevista en esto, pero porque da para otra discusión, ¿no? Para mí el tema en la Argentina, el trabajo registrado, siempre fue muy duro para los que quieran ingresar y es muy bueno, muy favorable para los que tienen los derechos de adquiridos porque están ya incluidos, ya pertenecen. Pero yo te quería llevar a otro tema, sobre todo a lo que es pobreza e indigencia, alguna reflexión, porque, por ejemplo, estoy mirando con asombro el tema que, por equivocación, justamente al consultar el índice de pobreza, el primer semestre del 20 a 23 daba 41,2, 41,3 y ahora está señalando el dato de INDEC, fresquito, fresquito, 52,9 de las personas encuestadas de 31 aglomerados están bajo la línea de pobreza o en condición de pobreza. Esto es fresquito, primer semestre del 20, 24, creo que hablan de un 11%, no, no quiero mentir con la indigencia, pero bueno, este 52,9 es alarmante. Es alarmante, sí, estamos, mirá, acá estoy mirando el dato de indigencia, 18,1%, es un número elevado. Ah, 18. Estamos hablando de la indigencia por personas para los aglomerados urbanos, para los 31 aglomerados urbanos de la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo no estoy viendo el dato, pero seguramente cuando miremos la pobreza infantil, va a ser superior, las proyecciones daban un valor por encima del 70%. Bueno, son números que, desde mi punto de vista, no podemos naturalizar, son muy elevados, marcan un salto, y la explicación de ese salto es el proceso devaluatorio de diciembre del año pasado y la evolución de la inflación, ¿no? La pobreza media por ingresos tiene una sensibilidad muy grande a la inflación y este año tenemos una inflación, una dinámica muy elevada, a pesar de que se ha desacelerado, pensemos que un valor del 4% de la inflación sigue siendo un valor muy alto, sigue siendo un valor muy alto y en el informe nosotros lo que planteamos es que si bien la inflación de los bienes se ha desacelerado fuertemente y seguramente se estanque en un valor por debajo del 4%, lo que en economía nosotros dividimos, se pueden clasificar los bienes en transables y no transables, ¿no? Sí. Bienes y servicios transables y no transables y lo que sucede, esto volviendo a la experiencia de los 90, que si hay un proceso de contracción económica, de congelamiento del tipo de cambio, los bienes transables, es decir, los que se comercian internacionalmente, incluso los que se pueden importar, tienden a estabilizar su precio. Pero los bienes no transables, o los servicios, por ejemplo, tienen una dinámica inflacional superior. ¿Qué quiero decir con esto? Por más que el gobierno trabaje en este proceso de contracción monetaria, ajuste fiscal, congelamiento del tipo de cambio, es muy difícil perforar el nivel de inflación del 4% sin pensar en algún tipo de acuerdo entre el capital del trabajo, entre un acuerdo de salarios y precios, porque hay un proceso de puja distributiva, de inversión inflacionaria, que hace que esa inflación del 4% sea muy difícil de perforar sin construir acuerdos políticos en los sectores. Con lo cual, eso desde mi punto de vista complica la proyección y el gran objetivo del gobierno es que es tener un logro político mediante la desaceleración de la inflación. Es una batalla a lo pierdo sería, con todo ruinas alrededor y diciendo con el estandarte bajamos la inflación. Porque pareciera ser que la solución para perforar ese piso es llevar a un lugar más profundo a la recesión y bueno, eso tiene un proceso muy destructivo, por supuesto para los trabajadores, pero también para el entramado productivo. Claro, claro. Leandro, para cerrar la nota porque sabemos que ya nos quedamos cortos de tiempo. Provincia de Buenos Aires, ¿alguna reflexión adicional o algún diferencial o se mantiene según el contexto nacional? Este que estás brindando en el informe. Mirá, no lo incorporamos en el informe, no es un tema que venga estudiando en profundidad, pero lo que te puedo decir un poco atrás sobre eso es que es notorio, eso me parece un valor por parte de la gestión provincial mantener el equilibrio fiscal, mantener ordenadas las cuentas fiscales ante el ajuste de las transferencias y ante la situación de contracción económica en general. Yo creo que el destino de la provincia y la dinámica económica de la provincia no puede escapar a lo que sea a nivel nacional. Estamos hablando casi del 40% del PIB de la población. Es muy difícil sostener una dinámica distinta y el destino de los obreros se está atado al destino de la Argentina. Con lo cual me parece que hay un valor, un intento de ordenamiento fiscal, pero sin discutir un proyecto y una reactivación productiva, la verdad que lo que sucede en la provincia y en las principales aglomeraciones de bonaerense, en particular el Conobano, es muy complejo. Y aparte, bueno, la última que es el tema de la planta de gas, un indicativo, no sé si eso iba a cambiar para todo dar vuelta como una media, pero todo un indicativo de cuál es la presión del gobierno nacional al respecto. Sí, eso la verdad es muy llamativo y, bueno, era una inversión muy importante que entiendo que está en duda, pero el asunto más trascendido es que se ha frenado, ¿no? Sí, por Petronas, por la decisión de Petronas. Bueno, Leandro, del Centro Cifra, dependiente de la Central de Trabajadores Argentinos, excelente, como siempre, lo tuyo. Y, bueno, otro día con más tiempo conversamos, ¿eh? Martín, bueno, un gusto hablar con vos y un saludo para la audiencia. Perfecto, era Leandro Amoretti, entonces, de...